hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal jc ecosistema hoy día vamos a ver algo importante que es un motor motor generador se llama que es esto antiguamente él no había posibilidad de producir un convertidor de una tensión a otra y era mecánico como usted lo está viendo ahora en la actualidad se usan convertidores electrónicos pero lo interesante de este vídeo es mostrar un sistema antiguo mecánico rotativo que produce la posibilidad de y pasar de 12 volt a 170 volt bueno cómo está hecho lo importante es cómo está hecho entonces yo les voy a explicar cómo está hecho en realidad son dos motores unidos en el mismo eje son dos motores como estos uno hace de tracción y el otro que en la misma bobina está abominado el otro con la salida de este lado y básicamente es como si fuera un motor y un generador unido por el eje pero lo novedoso de este sistema es que está hecho en la misma bobina la misma bobina que tiene acá adentro de un lado le entran 12 volt y al girar produce 170 volt del otro lado este es un convertidor mecánico giratorio sería no es estático como en el caso de los a transitores actualmente este se utilizó en los receptores y en los transmisores de la segunda guerra mundial es de 1942 aproximadamente y bueno me pareció interesante explicárselo y que ustedes lo vean que es este vídeo si quieren ver la placa no se ve muy clara pero ahí puede llegar a notarse esa placa la marca general electric el motor y esa placa es la original dinamo motor se llama porque son dos motores podría ser igual si ponemos dos motores unida a una correa o unida en el mismo eje pero en este caso la particularidad que tiene que el bobinado está hecho en el mismo núcleo este sería el núcleo está hecho un bobinado para acá y el otro bobinado para el otro lado con otro colector como este este no no lo tiene pero va de este lado y lleva escobilla de los dos lados cuando uno hace efecto de motor el otro hace efecto de generador bueno dicho eso lo vamos a hacer funcionar yo acá tengo una batería de 12 volts vamos a medir el voltaje de la batería y vamos a ver cuánto sale ahí está en 20 boletester lo voy a poner bien a la cámara para que se vea y me voy a parar así veo yo también en este momento 12.96 boletester es la batería esta que tengo esa batería va a alimentar el motor y del otro lado vamos a ver cuánto sale lo voy a poner en 200 porque supera los 12 ahora voy a conectar este al positivo y el negativo va directamente a la base del chasis ahí se puede escuchar el zumbido ese es el ruido que hace yo ahora tendría que lo voy a dejar puesto haya más a lo dejas y ahora voy a medir la salida si toco seguramente me da corriente lo tengo al tester por 200 100 bueno se me mueve un poco 180 180 y un bol si yo acá uno los cables seguramente va a haber un chispazo lo voy a unir con esto fíjense cómo se frena porque como dije yo acá estoy metiendo 12 volts pero cuando esto los frenos aumenta el consumo ahora voy a medir el consumo que tiene en los 12 volts por 20 amperes lo voy a poner al tester en amperes está acá tengo que ponerlo en 20 amperes de cociente continua 20 amperes ahí está yo esté lo saco ahora y pongo el tester en serie como amperímetro ahí va a marcar los amperes que consumen el primario 1,5 amperes cuando está girando con 12 volt pero lo que yo le quería mostrar cuando aumento el consumo que le voy a hacer un cortocircuito si o si va a subir el amperaje 13 amperes 13 amperes en el tiene cables muy muy viejos ya 13 amperes por 12 volt si hacemos la cuenta ahora vamos a ir al pizarrón hago una cuentita mire la potencia de entrada watts de entrada es igual a los watts de salida menos las pérdidas las pérdidas es el calor pérdidas en calor en el movimiento en realidad este sistema tiene bastante poca pérdida porque tiene no hay correa está la bobina acá como les dije y tiene un carbón de este lado donde entra los 12 volts y otros carbón de este lado donde salen los 180 volts porque pasa esto porque de este lado tiene una bobina y en la misma ranura tiene más vueltas pero hacia el otro extremo del colector este es el conector de alta tensión y este es el colector de baja tensión para que esto se produzca en el sistema clásico nosotros usamos un transformador que es 12 volts el núcleo y una salida para 180 volts pero acá hay una diferencia que es la que yo le quiero mostrar para que funcione este transformador tiene que ser corriente alterna porque si el flujo acá no es variable el transformador no funciona con corriente alterna este sistema que le acabo de mostrar es corriente continua de entrada y corriente continua de salida la potencia de entrada debe ser la misma que la potencia de salida si yo dije que teníamos 12 volts por 13 amperes creo que me acuerdo ahí eso no va a dar los vatios de entrada y la salida tengo 180 volts y le voy a poner un valor de x que no sé cuántos amperes va a salir pero sería la cuenta 12 por 13 sobre 180 es igual a x quien es x la cantidad de amperes que sale en los ciento intensidad o amperes va a tener 180 volts de salida por la cantidad de amperes de esta cuenta que 156 156 esto es 156 a 156 sobre 180 0 y pico es igual a 0,86 quiere decir que de este lado yo voy a tener 180 volt por 0,86 no más porque no más porque de este lado la potencia de entrada y mal es igual a la salida y siempre un poco menos porque hay pérdida en el funcionamiento a pesar de que no tiene ninguna correa ni eje ni nada todo unido en el mismo sistema que es la menor pérdida posible tiene siempre pérdida entonces los watts de entrada son igual a los watts de salida más la pérdida si dijimos que el watt de entrada son 13 por 12 12 por 13 156 quiere decir que acá hay 156 watts y del otro lado tiene que haber menos 148 porque este un valor aproximado que es aquello porque más los watts de calor quiere decir que acá no generamos ninguna energía por eso yo siempre le explico entran 156 watts y deberían salir 100% 156 salen menos porque al salir más voltaje no quiere decir que hay más potencia sale menos ampere y como la potencia es volt por ampere 180 por 0,86 esto debe ser 156 watts sin considerar la pérdida no sé qué les pareció pero lo importante es saber que este es un sistema que se usaba antes aunque no era no había electrónica es mecánico es un sistema rotativo pero que tiene un funcionamiento perfecto y da la posibilidad de hacer funcionar de corriente continua es un convertidor a corriente continua en cambio con un transformador lo único que podríamos hacer es si fuera corriente alternada y después certificarla pero si no hay corriente alternada en el transformador que haya flujo variable del campo magnético no se traduce a la bobina de alta no habría el otro voltaje amigos espero que lo hayan entendido me pareció algo interesante que yo se lo podía mostrar ya no se usan mucho estos se utilizan también para hacer soldaduras eléctricas rotativas se bobinan en el mismo bobinado la entrada de 380 y de arriba se le hace la bobinada de la salida son corriente continua de alta frecuencia que sueldan muy bien la soldadura de este tipo en este caso es un dinamo motor solamente para generar corriente continua y hacer andar un transmisor los transmisores de la época de la de segunda guerra mundial trabajan con corriente continua y con lámparas lámparas de vacío que para que funcionara la lámpara tenía que estar por encima de los 100 volts sino no funcionará cuando aparecieron los transitores que son los elementos que nosotros conocemos ahora ya no hizo falta subir la tensión a 100 volt y se simplificó mucho y empezaron a ver equipos de radio portátil y todo ese tipo de cosas que nos ayudó muchísimo si les gustó del like que comenten difúndanlo y hasta la próxima